La edición de videos cambió para siempre, gira tu teléfono. Miren cómo funciona Adobe Premiere potenciado por inteligencia artificial al momento de querer editar una escena. Miren esa maleta de diamantes. Vamos a añadir objeto y luego a marcar la zona dentro del video donde queremos que aparezca. Marcas la zona, en este caso el perímetro del maletín, y escribes un prompt de lo que quieres. En este caso, más diamantes. Y una vez hecho eso, eliges la opción y listo. Ya tienes esa edición dentro del video. No es una foto, es un video. Y no solo pueden agregar cosas, sino que se pueden remover. Escoge removeor de objetos, con máscara IA, que te permite elegir objetos y eliminarlos de forma precisa. Como ese objeto que distrae de lo importante en esa toma. Y le das play y listo, ya no está. Esto de aquí me pasa a veces. El clip es muy corto y quiero mantener la toma un poquito más de tiempo. Ahora con la inteligencia artificial puedes extender tu video. Entonces con esta herramienta y la ayuda de Firefly podemos extender el clip y crear un adicional a pesar de no haber sido grabado. Y listo, le das play y te das cuenta que se extendió el video. O por ejemplo aquí, está mirando una ventana, sería interesante ver lo que está viendo. Pues con inteligencia artificial, Zora de OpenAI, podemos crear un clip de cómo luce la ciudad por fuera y de noche mientras llueve. Miren el resultado final. ¿Ustedes qué opinan? Los leo.